Los cuadros de retratos elaborados con pintura fueron una moda del siglo pasado. Actualmente todavía se rescatan varios ejemplares en algunas viviendas. Sin embargo, estas imágenes esconden una maldición. Bárbara era una mujer misteriosa, pues siempre encontró atractivo el mundo del oscurantismo, de la magia negra, en general, todo lo relacionado al ser más temido por la humanidad. Un día, Bárbara encontró en una página de internet la promoción de un cuadro en venta. ¡Ay, perfecto! ¡Eres todo mío! De ahora en adelante, vas a estar en la puerta de esta casa. No un cuadro cualquiera, sino la imagen de una niña que formaba parte de una serie de retratos de niños pintados por un artista quien supuestamente vendió su alma al demonio para tener éxito. Como contraparte a su carácter, Magda, su compañera de vivienda, odiaba las supersticiones. ¡Bárbara! ¡Ya llegué! ¡Bárbara! ¡Bárbara! El comprar dicho cuadro fue motivo de discusión entre ambas mujeres. Bárbara, es la última vez que traes ese tipo de cosas a la casa. Estoy harta, de verdad. Me costó muy barato por internet. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo rechazara? ¡Peor aún! ¿Lo compraste por internet? Ni siquiera sabes de dónde viene. ¡Velo! ¡Está horroroso! ¡Por favor, quítalo! Yo también vivo aquí. ¡Velo! ¡Está horrible! ¡No me gusta! ¡No está horrible! ¡Está precioso ese cuadro! No lo quiero ver ya en esa pared. ¡Por favor, quítalo ya! No lo voy a quitar. ¡Y si quieres! A escondidas de Bárbara, la joven asustada comenzó a investigar con detenimiento la procedencia de la página donde se había comprado el cuadro. Se trataba de un sitio web dedicado a la venta de artículos ilegales que habían sido encontrados en lugares de crímenes como asesinatos o incendios. Magda hizo lo posible por salvar a su amiga. Hasta que esa noche... ¿Bárbara? 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 Un caso que quedó en total desconcierto para el mundo. Cuenta la leyenda que el espíritu de Magda quedó en el cuadro, mientras que el ente tomó el cuerpo de quien ahora ronda por las calles de Aguascalientes. Para nuestro día, Rodrigo Cantú. ¡Gracias!